SACAP COIN 2015 ya está en marcha. Aunque será mañana cuando se inaugure de forma oficial, el Salón Andaluz del Caballo ha comenzado en lo referente al concurso morfo funcional en el que participan más de 160 caballos de pura raza española y que ya han comenzado a ser calificados por el curado. Ayer tuvo lugar la recepción del ganado y las más de 50 ganaderías provenientes de toda España inscribieron a los ejemplares que participan en el concurso que ha arrancado hoy. Ayer fue la recepción de animales, casi 170 cabezas que tenemos aquí en el SACAP y en definitiva esta mañana empieza ya lo que es el morfológico, ese juzgamiento de esos animales, esos preciosos animales que han traído todas las ganaderías de aquí de Andalucía y de España al cual agradezco a todos los ganaderos que hayan participado. A toda la gente que de alguna manera se ha involucrado y que está participando, a los jueces, a los técnicos, a los compañeros de la asociación hasta acá, que en definitiva son ellos también los que empujan a que todo esto salga adelante y a toda la comarca de Guadalhorce, a todos los ciudadanos que nos estén viendo, pues de alguna manera que participen, que vengan por aquí, que vean estos magníficos ejemplares y que disfruten de ellos. Hoy mismo ya han llegado los primeros visitantes de este Salón del Caballo, un grupo de escolares que han recorrido las instalaciones en las que se realiza SACAP 2015 y que también han podido apreciar a los primeros ejemplares que participan en el concurso. Y a partir de hoy una gran cantidad de actividades y citas que supondrán que hasta el domingo COIN se convierta en epicentro del mundo del caballo. Empezamos hoy con el morfológico, porque es el concurso más largo. Luego tendremos las diferentes disciplinas en las cuales van a participar jinete, ya haciendo tipos de doma, tipos de enganche, en definitiva todo lo que es el mundo del caballo. Es un mundo muy complejo en el cual hay bastantes disciplinas y hemos pensado que todas tienen que estar reflejadas como nos viene siendo desde otros años anteriores. Vamos a ver también cosas nuevas. Sábado concurso de vaquera, por la tarde los enganches, con el indoor, con la final de la copa. Domingo tendremos lo que es el tema de la alta escuela y doma clásica, que este año también la hemos incluido. Y en definitiva va a ser un fin de semana en el cual todas aquellas personas que quieren disfrutar del mundo del caballo, yo les animo a que vengan aquí a SACAP hoy. Gracias. Gracias.